¿Cuál es el misterio entre medio de tus piernas que enloquece mi dolor? Ah, despertate sensaciones para hacerlo a tu ser como por el cuerpo Te puedo morir, encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama, sobredosis de celosol Tú eres el jojero que no has vivido de un amigo asexual en calentor Me peleces con tus de compas, mi bolsa sin que viracen sumar a tu cinto Entiendo al sentir tu orgótico efecto Que se me exploten los sesos del placer tan intenso ¡Gracias!